Llegó, llegó la cigüeña y dieron a luz a una hermosa niña. Estoy hablando de Penélope Cruz y Javier Bardem que dieron a luz a una hermosa, hermosa, criatura, una hermosa chamaca. Fíjate que ya sería la segunda, la segunda. Y que bueno, al parecer no van a dar todavía detalles a lo que es la, al público porque el manager de lo que es nuestra querida Penélope Cruz, que es Javier Giner, ha explicado en un comunicado que aportará los detalles sobre el feliz acontecimiento, pero más adelante, todavía no se precisa cuándo van a dar estas declaraciones, pero la noticia fue avanzada este martes por la mañana por la revista, por la página de internet hola.com. El bebé se lleva apenas dos años y medio con su hermano Leo, o sea que sí se esperó algo a la mujer, en obviamente, en dar a luz nuevamente. Y ya está nació en Los Ángeles, en el hospital Cedars de Sinaí. Está muy contenta Penélope Cruz y obviamente el señor Javier Bardem, muy, muy, muy contento, son muy felices como pareja, yo creo que vino esta niña a, a, a soldar, ¿no? Oye, ese hospital Cedars de Sinaí es donde nacen todas las estrellas. Ahí nací yo, ahí nací yo con un seguro, ¿verdad? De vida, pero ahí nací, ah, no es cierto. Si naciste ahí en Tampico, hombre. Ah, sí, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. No, abajo del puente, mi mamá no llegó al hospital, ahí me tuvieron una partera. Bueno, la cosa es que están muy contentos de Penélope Cruz y Javier Bardem. A otra cosa, resulta que les voy a platicar sobre lo siguiente que, ah, que Selena Gomez cumplió años. Cumplió años. Happy birthday. La enferma esa. ¿Por qué enferma? Pues está loca, primero que se anda con Justin, luego que no anda con Justin, tal enferma esa mujer. Oye, resulta que cumple años y obviamente pues vamos a ver un back, ¿no? Una información respecto a este cumpleaños, donde lo festejó un pastelazo espectacular. De esos de que les ponen la foto, ¿no? Entonces sus fans, pues bueno, le llevaron un pastel, un pastel a Selena Gomez el pasado domingo 20 de julio en un lugar, lugar, perdón, lujoso, el hotel lujoso, con todos sus fans, la fotografía de Justin Bieber, ¿no? ¡Cállate la boca! Una cosa tremenda. ¿Por qué le pasan esos en el cumpleaños? Gran pachangón. Gran pachangón. Pero también subió un video por su cumpleaños. ¿Qué le parece si los vemos? A ver, vamos a verlo. Digo, está bien que tenga 10 seguidores. ¿Pero a qué le importa hacer un video y que la gente se entere que cumple años? Félix, eso es lo que yo llamo falta de atención. Sí. Para la pobre nadie la pela. Es que mira, realmente se la pasó muy bien la mujer en su cumpleaños. Está bueno. ¿Qué está haciendo? Todo esto vende, Félix. Afortunadamente... Yo no sé que era un sencillo que estaba promocionando. No, 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 no. Era parte de su... Afortunadamente, afortunadamente la mujer vende mucho y yo te apuesto que alguien va a comprar o va a querer hacer algo con este tema. Realmente Selena Gomez está vendiendo muchísimo y su imagen es muy positiva. Por otro lado, oigan, Beyoncé sufrió un accidente en pleno escenario durante su concierto en Canadá. Y es que, pues ya saben cómo es Beyoncé tan espectacular en sus conciertos y al momento de estar jugando con su cabellera muy hermosa en uno de sus temas, bueno, pues se enredó en uno de los ventiladores que se encontraban precisamente atrás y atrás del escenario. Ya cae de la boca y déjame verlo. Vamos a ver. Porque no fue una vanila. No se apareció para cortarle el pelo de perrito. No le cortó nada. Las extensiones. Claro. Pero no dejando cosas, qué fuerte esto. Y qué profesional. Pudo haber sido más fuerte esta situación. Algo más grave. Ay, qué, estaba planeado. Oye, pero qué profesional, que no dejó de cantar. Igual el playback le duró mucho. Pero realmente, o sea, si yo ya cantó el cuerpo de seguridad ahí, pero qué profesional vivió. Pero fíjate, nunca apagaron el abanico. O sea, era rápidamente tapar el abanico, pero no fue el de tres aspas. Y no llegó changrilada. Dejarme sería. Oigan, chicos. Y vámonos ahora con quién creen. ¿Con quién? Ay, les voy a contar, Eva. Esta sí está loca. Fíjate. ¿Quién? Está bien loca. No, yo no, baboso. Está hablando de la que voy a hablar, idiota. Oigan, fíjense. Amanda Biles se quiso querer chantarla en la telenovela. Marimar le quiso prender fuego al jacal de los abuelitos. Amanda Biles le quiso prender fuego a la casa de una... Por eso digo que está loca, de verdad. Por eso ahí se la mencionó, que no estabas hablando de mí. Estabas hablando de Amanda Biles. Entonces, al parecer... No, no, al parecer. Ya está confirmado que la metieron a un lugar, a un psiquiátrico, en donde, de acuerdo con TMC, el departamento de bomberos en California le apagó el fuego. Ay, no es cierto, no. Respondió a un llamado ayer a las 9 de la noche acerca de una persona que había entrado en una propiedad privada y trataba de incendiarla. ¿Quién era? Era Amanda Biles. Pero al parecer fue hospitalizada con el código 5150 por su conducta tan bizarra. Hay que recordar que bajo este código también hospitalizaron a Britney Spears en el 2008 porque se peló a cojo y porque estaba muy loca la mujer. Entonces, pues pobre Amanda Biles. Esperemos que ya su conducta... Que ya su conducta esté... Mejore porque va perdiendo cada vez mucho más.